Y esta semana vamos a empezar hablando de la película de Deadpool Porque creo que ya sabemos por qué se dio a conocer la primera foto oficial la semana pasada Ya que ahora han empezado a hacer la filmación al aire libre Y se han dado a conocer muchísimas fotos y videos de la misma Con lo que se confirmaron varios detalles de lo que estábamos hablando en el programa pasado Primero, aparentemente, al menos gran parte de la película no será con motion capture Sino que Ryan Reynolds será el personaje Los ojos, aparentemente, al menos en algunas escenas, se crearán con efectos especiales Y el disfraz, yo creo que va a ser el más parecido al original No solamente por los ojos, que creo que era el único detalle que le faltaba Sino también que luce exactamente como en los cómics Y como si fuera poco, también se confirmó que va a ser una calificación R O sea, no apta para menores de 18 años Creo que respondiendo los rezos de todos los fans ¿Qué te parecen estas nuevas noticias en la filmación de la película? Bueno, me gustará mucho la clasificación que le están dando Aunque tampoco sé si eso necesariamente significa que van a ir tan lejos como van en los cómics Muchas veces, salvo con la excepción genial que hubo en la película animada La Liga de la Justicia y la Guerra, que fue excelente esa película Por lo general en los cómics suelen ir mucho más lejos de lo que van en las películas Así que, el hecho de que ahora sea mayor de 18 años Es para mayores de 18 años, es una buena noticia Pero no necesariamente significa que van a ver a Deadpool haciendo las cosas que hacen los cómics Tal vez sí, espero que sí, pero tampoco se hagan la idea de que eso necesariamente va a ocurrir Y con respecto al traje, realmente me parece excelente Es uno de los mejores trajes que se hizo en adaptación Parece Deadpool salido del cómic Es maravilloso como está hecho, me encantó No tengo absolutamente nada que decir en contra de ese traje Porque de hecho hasta... O sea, con solo verlo digo, es genial, me encanta ese traje Aún si no supiera que Deadpool diría, quiero ver una película de este tipo Se ve demasiado genial, me encanta, me encanta como lo hicieron Yo la verdad que le estoy agarrando miedo a la película Porque cuanto más siento de ella, más parecida se me hace Spawn Pero para bien y para mal Si uno lo agarra por el lado amable Tenemos que tomar en cuenta que el gran problema que creo que tuvo Spawn Es que fue una película apta para mayores de 13 años Con un personaje que ameritaba que fuera para más Lo malo es que al saber que es una película con calificación R Van a tratar de abaratar costos Porque ya de punto de partida saben que el potencial de recaudación es mucho menor Así que por eso hasta los efectos especiales están bajando Y por eso que estamos viendo estas filmaciones en la calle Ya que creo que es mucho más barato el parar a una ciudad Para hacer una filmación de este tipo por dos semanas Que hacer todo en forma digital Lo de la confirmación de los ojos me da a entender Que va a ser un personaje completamente separado del universo cinemático de Fox Porque no creo que esto pueda mezclarse con Wolverine o los cuatro fantásticos Ya que es un detalle que creo que lo hace muy de cómic No sé si infantil pero creo que sí más cómico que otra cosa Y tratando de ser optimista creo que el mejor escenario que podemos aspirar Es una película barata pero de calidad Al estilo que acabamos de tener con el servicio secreto En donde no se gastaron tanta plata Pero terminaron teniendo un muy buen producto Y encima vienen del mismo estudio Así que como precedente creo que está bastante bien Aunque tengo que decir que le tengo miedo Porque están tomando esto como un experimento Y la última vez que trataron de hacer algo así Terminaron con Batman y Robin Quiero aclarar dos cosas Uno, no sé qué le ves de parecido a Spawn Uno es un mercenario completamente desfigurado Inmortal con su... Ah, sí, buen punto tuyo Y bueno, lo otro con respecto a que no pensás que se pueda mezclar Comprendo muy bien ese sentimiento No sé si conocés aún Pero mi réplica sería esta No sé si conocés un personaje que se llama Cable El hijo de Cíclope Y un clon de King Grey Sí, el viajero del tiempo, sí Sí, es un personaje muy hardcore Muy violento Y es muy trágico La historia de su vida es muy trágica Es muy violento Es muy serio Y hicieron una serie que se llama Cable y Deadpool Y todos estábamos preguntando ¿Cómo es que van a juntar a Cable Unos personajes más serios que existe de Marvel Más jodidos Con uno de los pasados más traumáticos que hay Con Deadpool Así que la idea es cómo va a funcionar Y para mí fue el mejor cómic de Deadpool que hubo Leí varios cómics de Deadpool Y Cable y Deadpool Para mí es lo mejor que hay del personaje Claro Yo por ejemplo vi a Cable y Deadpool En Deadpool Max Que también ahí aparece Pero más bien Cable ahí aparece como un cameo No, no, pero Deadpool Max Esté sincero, ni me lo terminé de leer eso No me gustó mucho como lo hicieron Tío, pero no creo que sea tan imposible Me pareció completamente orgánico cuando lo leí ahí Y mi punto es que el hecho de tener estos ojos Que no son humanos Exactamente no sé cómo lo van a explicar Lo van a hacer separarse del universo realista Que están tratando de crear tanto en los X-Men Como en los 4 Fantásticos O sea, no hay ningún personaje que tenga un detalle como este Y creo que lo va a hacer más caricaturesco Tirando a lo cómico Mystique creo que tiene Los ojos de Mystique no son hechos por computador a veces Capaz que del color Pero digo Estamos hablando de un mundo irreal En donde una persona se puede transformar en cualquier otra Y hay gente que maneja el metal Y ya puede leer la mente Tenemos eso No nos vamos a quejar de los ojos de alguien No, digo, claro O sea, tomando en cuenta eso Creo que se está tratando de poner esos personajes en un mundo real Y yo no veo un personaje con ojos de este tipo en un mundo real O por lo menos si lo hacen No se me ocurre qué explicación puede darle Para que sea creíble Bueno, ¿nunca viste quién mató a Roger Rabbit? Sí Lo van a hacer así, viste Pero digo no Eso no podría Si lo hacen así, yo entiendo Pero eso no puede mezclarse con los X-Men o los 4 Fantásticos Sí, sí, definitivamente no Cortaría mucho el estilo que tienen Vamos a ver lo que pase Yo definitivamente le tengo esperanzas Y también no falta mucho para que se estrenen Lo que quiere decir que no van a trabajar demasiado en efectos especiales Por lo que no vamos a entrar dentro de muy poco Fotofilmación 22 Video y fotografía profesional 15 años, bodas, infantiles Fotofilmación 22 El origen de tus mejores recuerdos Contacto 095-20-9006 Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar Dispone también de salones multipropósito Adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales Ampliado y remodelado a nuevo Ofrece un diseño moderno Pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre Hotel Cottage En la Rambla de Carrasco Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social Y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural Escribete en la Corte de 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 la Corte de